Saludos, buenas tardes señores, que bueno que están ahí conmigo, esto es Noticias con José Manuel, más que un show, una realidad, ustedes saben señores, también en el tablazo de la tarde, Canal 33 y Canal 18, Esperanza Mao y toda la plataforma de Atardecer Digital señores, ustedes saben señores, ahí está el número 849-389-2728 para que usted se comunique conmigo y mande su denuncia y también si me quiere patrocinar, como, como lo están haciendo Ismael Díaz, miren ustedes señores ahí, si usted está cansado del frío de Nueva York, si usted está cansado de los ruidos, si usted está cansado de vivir ya en New Jersey, en Nueva York, en esos sitios y se quiere mudar para Miami, sencillo señores, ya háganle una llamadita a Ismael Díaz, que de una vez lo ponen eso para que compre su casa allá en Miami, en Florida, donde usted quiera en ese tabla, usted se comunica con Ismael Díaz y ahí está el número de teléfono para que usted se comunique con él y también si usted no tiene para comprar una casa, pues usted inmediatamente le dice a Ismael que usted quiere rentar y también le rentan una casa, así que ya ustedes saben señores, ahí está su oportunidad o su opción para irse de aquí, si usted vive aquí en República Dominicana y se quiere ir para Miami, como hizo Fran Reyes, usted se va, simplemente comuníquese con Ismael Díaz, sí, mírelo ahí, llame a ese número que usted está viendo ahí en pantalla, para que se mude para Miami, vamos inmediatamente con la noticia señores, mire ahí, policía detiene, o sea, policía nacional, el PN, detiene responsable de dar muerte a joven y herir a otros en San Pedro de Macorí, señores, lo de nunca acabar es en San Pedro de Macorí, caramba, agentes policiales adscritos a la subdirección regional sureste de investigación, mujer conocida como la DICRIN, pusieron bajo arresto a un hombre acusado de causarle la muerte a una fémina y herir a otra persona de, con proyectil de armas de fuego, tras un incidente generado y producto de un, de un accidente de tránsito en la madrugada del lunes en el sector Villavasque de esa ciudad, bien señores, mucho, mucho accidente de tránsito, mucho problema por accidente de tránsito y mire esto que pasó aquí, ese, ese joven mató, le dio muerte y hirió a otro en San Pedro de Macorí por un trapo de choque, señores, por un choquecito sin importancia, señores, Dios mío, pero definitivamente que es lo que está pasando aquí en mi país, qué es lo que está pasando aquí, Dios mío, que, que la gente está tan sensible que porque aquí hay tontería, aquí el gobierno tiene que abrir centro para, para chequear la salud mental de los dominicanos porque la cosa no está bien, señores, eso es que si no se quitan la vida por algo, se la quitan a otro, o si no ellos, hay más una trifurca y señores, pasan esta clase de cosas que no están supuestos a pasar, señores, esas son tonterías, esas son caballar que se resuelven hablando, porque es que la gente no habla, Dios mío, la gente tiene que hablar, la gente tiene que comunicarse, pues tonterías así, comunicarse uno al otro, mira, vamos a resolver esto, discúlpame si la culpa fue mía, si es tuya, yo te disculpo, vamos a resolver esto que un par de peso, porque hay que quitarse la vida, señores, increíble señores, siguiendo aquí señores, noticias con José Manuel, miren aquí, miren aquí está este caso también de que hombre le quita la vida a suegra y él es pareja en Cotuí, increíble señores, hombre le quita la vida a suegra y también a su ex mujer, o sea, a la hija de ella, que era su esposa, lo que le acabo de decir señores, que la gente está sensible, la gente lo que otra de una vez por quitarle la vida al otro, por quitarsele yo mismo, no, definitivamente aquí en República Dominicana hay un problema grave con eso de la mentalidad, con problemas mentales graves, aquí se necesitan centros en todo el país desde que la gente vaya a ver si con un psicólogo a chequearse, a ver qué es lo que está pasando, a ver si es pareja a tígros en un hecho registrado la tarde de este lunes, también pasó el lunes señores, en la comunidad de Quitasueño del municipio de Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez, la víctima mortal fue identificada como Juana Salazar y su hija Yulisa Germán, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas, mientras que el agresor es conocido como Joan Mejía, según informaciones, el agresor irrupió a la vivienda de su expareja y luego de una discusión, emprendió a tiros a ambas mujeres, así mismo se dio a conocer que el hombre emprendió la huida luego de cometer el hecho, además amigos y familiares de las víctimas piden que el hombre sea apresado y sometido a la justicia, ah, el guapetón lo de siempre, el machazo, el terrorista y como el hombre, hirió a las dos mujeres, mató una y hirió a la otra y se dio a la fuga, y por qué no se quedó ahí si era tan macho y tan hombre, por qué anda corriendo ahora, oiga y entró a la fuerza, a ese hogar, con un arma de fuego, hermanos señores, yo lo he dicho en este programa, no todo el mundo debe tener arma de fuego, hermanos, que la arma de fuego debieran prohibirla, y se evitan muchas cosas, porque si ese hombre no hubiese tenido arma de fuego, se le hubiera hecho más difícil hacer lo que hizo, pero a esta noticia hay que darle seguimiento porque a ese asesino, ratrero, charatán, hay que echarle guantes, a ese hombre hay que agarrarlo, y no de que lo van a tachar, de que tiene problemas mentales, de que está loco, no, no, y si hay que echarle mínimo 40 años, o 45, 30 por matar a la doña, y 15 por herir a esa mujer, la hija de la doña, eso no es porque vaya así por así, y que lo van a echansear, o lo van a echar el país de año, porque no, y más que en propiedad ajena, increíble señores, esto está de carajo, de verdad que tú estás de carajo aquí señores, esto no puede ser, de verdad que no, de verdad que tú no puedes ser, no, cosas así no debieran estar pasando, no, 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 señores, Casandra renuncia a Miss Mundo Dominicana tras la polémica por su origen haitiano, esa mujer que usted está viendo ahí renunció a aceptarme de belleza a ese Miss Mundo Dominicana, pues la polémica de que dicen que ella es haitiana por el físico, y señores, mírele bien los ojos a esa mujer, mírele bien la cara, esa mujer haitiana, a mí que nadie me venga con vaina, esa mujer es haitiana, definitivamente, no es que es polémica, porque no, 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 esa es haitiana, y si ella es haitiana, ella no puede representar a esa República Dominicana, ella tiene que representar a Haití, que siga representando a Haití, ella no tiene que renunciar, ella es lo que tiene que seguir representando su país, Haití, porque Haití es su verdadero país, no es República Dominicana, porque ese físico no es de una Dominicana, lamentablemente, y no tengo nada en contra de ellos, no tengo nada en contra de los haitianos, tengo muchos amigos haitianos, pero la verdad hay que decirla, ella no es Dominicana, ella no puede representar a la República Dominicana, ella tiene que representar a Haití, que es su país, y ya, bien señores, hasta aquí noticias con José Manuel Máscuchón, en realidad, recuerden que si usted quiere vivir tranquilo, mudarse para Miami, usted nada más tiene que llamar a Imael Díaz, ahí usted se comunica con Imael, le dice que usted se quiere mudar para Miami, sea que usted quiera comprar su propia casa, o que usted quiere rentar una casa allá, Imael es la vuelta, Imael lo pone a usted de una vez en órbita, así que llame a Imael, Ismael Díaz, que de una vez lo ayuda, que usted se mude para Miami, por lo que petaña un pollo, gracias señores, ustedes saben, atardecer digital, toda su plataforma, el tablazo de la tarde, esto no es TV Show, y toda mi plataforma, gracias a ustedes por seguirme, gracias por el apoyo a este programa, y síganse comunicando conmigo al 849-389-2728, para que los anuncios sigan llegando, chao, bye, nos vemos, gracias, las noticias con José Manuel. ¡Gracias!